Y así es gente, Fosati convocó a nuevos nacionalizados de refuerzo, todo esto de último minuto para los partidos ante Uruguay y ante Brasil, una tremenda locura, ya que el entrenador, teniendo en cuenta estos partidos muy importantes, ya confirmó a estos jugadores jóvenes que la están rompiendo en Europa, están jugando además copas, torneos internacionales muy importantes. Una tremenda locura lo que confirmó Jorge Fosati, y es que está más que claro que la selección peruana para enfrentar a Uruguay y a Brasil, países que tienen jugadores en gran nivel en clubes muy importantes de Europa, pues la selección nacional también tiene que tener un equipo muy competitivo. Y Fosati en su lista de convocados que ya dio, pues convocó a jugadores que están en la liga peruana, prácticamente la selección con jugadores en su mayoría de la liga peruana se va a enfrentar a equipos a Uruguay y a Brasil que tienen jugadores en clubes de Europa. Así es, una completa locura, es por ese motivo que Fosati confirmó los nuevos nacionalizados que llegan desde Europa de ligas muy competitivas y muy importantes para reforzar a la selección peruana. Estos jugadores son jóvenes y tranquilamente pueden ser las sorpresas en estos partidos, ya que al parecer Fosati está evaluando en poner un equipo muy joven y también con jugadores nacionalizados. Además de Oliver Son, también Gianluca Lapadula. Y es que ya confirmó Fosati que están evaluando la convocatoria de Felipe Chávez y de Alexander Robertson. Así es, además de estos jugadores que uno es del Bayern Múnich y el otro le pertenece al Manchester City, pues también están evaluando en la convocatoria de Mateo Pérez Vingloff. Otro jugador del Bayern Múnich, pero que hasta el momento ya están evaluando en la convocatoria de estos jugadores. Tranquilamente pueden llegar y ser los titulares en estos partidos, ya que son jugadores que en cuanto a sus documentos ya tienen todo lo necesario para jugar en la selección peruana. Ya los documentos y todo esto lo hicieron, es por ese motivo que son posibilidades para Jorge Fosati en la selección peruana. Recordemos que Mateo Pérez Vingloff es un jugador que ya habló sobre su convocatoria y él sí puede jugar por la selección peruana. Y también Felipe Chávez, un jugador que ya es convocado a la selección nacional y esta vez debutaría en el primer equipo. Y también Alexander Robertson, que es un nacionalizado que ya jugó en otras selecciones, pero que al no ser convocado tranquilamente puede llegar a la selección peruana. Así es, ya que Alexander Robertson no está siendo convocado por otras selecciones y al tener también la nacionalidad peruana puede ser convocado por el equipo nacional. Son jugadores que van a ayudar en la defensa y también en el ataque de la selección peruana. Es por ese motivo que Fosati está muy interesado en su convocatoria. Así es, Fosati y toda la federación peruana de fútbol están muy interesados en convocar a estos jugadores. Así que gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan de estos jugadores que llegarían a la selección nacional. Así es, para estos partidos, hasta el momento lo están evaluando, podrían anunciar esta convocatoria, ya que podrían llegar para estos partidos ante Uruguay y ante Brasil muy importantes por las eliminatorias de la Copa del Mundo. Nos vemos en un próximo video. Con un chico y adiós, gente. Chau, chau, chau. Chau, chau.